En una casa muy vieja, dicen que vive un fantasma Era el amor de mi vida y la muerte se la llevó Vivo solo en esa casa, mis amigos la quieren quemar Porque me dicen que si vivo ahí, el recuerdo de ella me va a matar En el jardín veo su cara, entro a la casa oigo su voz Miro su fotografía y mi corazón se partió en dos Enamorado de un fantasma que noche tras noche veo pasar Y que me dicen que en el cielo por siempre me esperará Ella era luz en la casa, la flor más bella del jardín Donde juramos amarnos sin saber que iba a morir Vivo solo en esa casa, mis amigos la quieren quemar Porque me dicen que si vivo ahí, el recuerdo de ella me va a matar En el jardín veo su cara, entro a la casa oigo su voz Miro su fotografía y mi corazón se partió en dos Enamorado de un fantasma que noche tras noche veo pasar Y que me dicen que en el cielo por siempre me esperará En el jardín veo su cara, entro a la casa oigo su voz Miro su voz, miro su voz, miro su voz Miro su fotografía y mi corazón se partió en dos Enamorado de un fantasma que noche tras noche veo pasar Y que me dicen que en el cielo por siempre me esperará Z Tôi quí de mí ya ¡Suscríbete al canal! ¡Joder you, every little dance! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ese que te llama a las tres de la mañana Y te pone una canción romántica Ese que te deja en la libreta una tarjeta Donde dice que te ama Ese que te entrega el corazón con la mirada Y tú como si nada Ese que suena que una canción Puede ablandarte el corazón Ese loco soy yo Porque nadie como tú me había flechado Así me había pegado aquí Oír de tu corazón Solo tú Solo tú Amor Solo tú Solo tú Amor Y nadie te amará Como te amo yo Con este loco amor Ya nadie te amará Ya nadie te amará Solo yo Solo yo Solo yo Amor Solo yo Solo yo Amor 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 Ese que se muere por estar entre tus brazos Ese loco que sigue tus pasos Ese que te entrega lo mejor Para que tú le des tu amor Soy yo Ese loco soy yo Porque nadie como tú me había flechado así Me había pegado aquí Y directo al corazón Solo tú Solo tú Amor Solo tú Solo tú Amor Ni nadie te amará Como te amo yo Con este loco amor Ya nadie te amará Solo yo Solo yo Amor Solo yo Solo yo Solo yo Amor 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 Una vez Una vez le confesé Mi amor Recuerdo bien Entonces ella dijo que me amaba A mí también Y ahora que la vuelvo a ver Me pide sin cesar Me pide sin cesar Me pide sin cesar Y ahora que la vuelvo a ver Que olvide lo pasado y que me pide sin cesar Que olvide lo pasado y que volvamos a empezar Como estás tú Como estás tú Uh uh Que tal si tú Na 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 Si tú y yo volvemos a na 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 A ser igual que ayer los dos Na 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 Y con calor Ella dirá Na 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 Vivo solo por tu amor Como estás tú Como estás tú Como estás tú Oh oh Que tal si tú Na 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 Si tú y yo Volvemos a na 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 A ser igual que ayer los dos Na 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 Y con calor Ella dirá Na 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 Vivo solo por tu amor A la na 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 A los que al contemplarme rodando en el fango quisieran llorar A los que se pregunten por qué mi talento no pudo triunfar A los que me juzgaron sin darme derecho Si quiera de hablar a todos los que quieran saber mi tragedia La voy a contar Yo siempre sostuve que no hay en el mundo ningún otro ser Que tenga belleza de pieza a cabeza como la mujer Ellas son la vida, la chispa divina, la razón de ser ¿Qué de raro tiene que me haya perdido por una mujer? ¿Qué de raro tiene que me esté muriendo por una mujer? No le sabía de mi dolor profundo Yo solo fui el culpable en mi fracaso Porque pude haber sido el rey del mundo Pero encontré mujeres a mi paso ¿A poco no, Martincito? A los que como amigo ayer me tuvieron en un pedestal A los que me quisieron allá cuando tuve familia y hogar A los que me olvidaron apenas mi estrella Dejó de brillar A todos los que quieren saber mi tragedia Se las voy a contar Todas las mujeres ejercen en mi alma un raro poder Aquellos que tengan el mismo problema Me van a entender Una cara hermosa y un cuerpo de diosa me hicieron caer ¿Qué de raro tiene que me haya perdido por una mujer? ¿Qué de raro tiene que me esté muriendo por una mujer? Todas las mujeres ejercen en mi alma un raro poder Aquellos que tengan el mismo problema me van a entender Una cara hermosa y un cuerpo de diosa me hicieron caer ¿Qué de raro tiene que me haya perdido por una mujer? ¿Qué de raro tiene que me haya perdido por una mujer? ¿Qué de raro tiene que me esté muriendo por una mujer? ¡Qué de raro tiene que me haya perdido por una mujer! ¡Qué de raro tiene que me haya perdido por una mujer! Cuando salí de aquel lugar, tuve que ser fuerte para no llorar No pude evadir su triste mirar, y dentro de mí aún puedo escuchar Su voz decir, te voy a esperar Cuando salí de aquel lugar, yo le pedí de dar una señal Que sería una rosa en su balcón, y que al regresarla tomaría yo Así sabría que estás ahí Deja una rosa en tu balcón, dejo en tus manos mi corazón Mi esperanza siempre será, en tus brazos volver a estar Deja una rosa en tu balcón, tú alumbrarás mi soledad Sueño verte una vez más, hoy que estás lejos Te quiero más y más Deja una rosa en tu balcón Dejo en tus manos mi corazón Mi esperanza siempre será, en tus brazos volver a estar Música ... Deja la rosa en tu balcón Tú alumbrarás mi soledad Sueño verte una vez más Hoy que estás lejos te quiero más y más Sé que mi amor se fue muy lejos Esta vez me abandono Y si alguien la ve voy a pedirle Que esto le diga por favor Que la quiero Que la quiero Que la espero Hoy lo cuento Hoy Y yo Ya no tengo lágrimas No tengo lágrimas Mucho he llorado Ya no tengo lágrimas No tengo lágrimas Se me han secado Desde aquella tarde Desde aquella tarde Me sentí cobarde Cuando ella se fue Y yo Ya no tengo lágrimas No tengo lágrimas Qué mala suerte Ya no tengo lágrimas No tengo lágrimas Siento la muerte Desde que se fue Me dejó Me dejó Y se fue Pues la quiero Yo la quiero Y me muero Y me muero Y me muero Por su amor Y yo Ya no tengo lágrimas No tengo lágrimas Mucho he llorado Ya no tengo lágrimas No tengo lágrimas No tengo lágrimas Se me han secado Desde que se fue Me dejó Y se fue Te quería Te quería Te quería Te quería Te quería No sé Te imaginen mi soledad hasta llegar a adivinar Tus mueves manos y tu caminar Me impregné de ti, me olvidé por ti Porque sabía que tú ibas a llegar La chica que soñé es realidad La chica que soñé toda mi vida La chica que soñé hoy está abrazándome Porque eres la chica que soñé Música En mi memoria te inventé, en un papel te dibujé Tu pelo suelto y dorada piel Era un soñador esperando el amor Sin conocerte yo de ti me enamoré La chica que soñé es realidad La chica que soñé toda mi vida La chica que soñé hoy está abrazándome Tú eres la chica que soñé es realidad La chica que soñé es realidad La chica que soñé es realidad La chica que soñé Una mañana al despertar Quise abrazarte y ya no estabas Miré a la puerta y te encontré Con tus maletas arregladas Sin preguntarte te escuché Dijiste que te marchabas Que ya tu amor no existe en mí Que te perdone y que es mejor así De continuar en mi morada Esa mañana te perdí Al comprender que me dejabas Me diste el cuerpo y no el amor Te di mi vida Cuerpo y alma Y pensar que te quise Como a nadie Amé la vida Puse luto en mi cama Y en mi memoria Rosas blancas Esa mañana te pedí Vivir Al comprender que me dejabas Me diste el cuerpo y no el amor Te di mi vida Cuerpo y alma Y pensar que te quise, como a nadie, amé la vida Puse luto en mi cama, y en mi memoria, rosas blancas Y pensar que te quise, como a nadie, amé la vida Escúchame que no quiero perder así, esa amistad de años, la que yo te di Yo solo te he hablado, con la verdad, ella se me ha entregado, no me pude controlar Yo creí que no importaba para ti, muy tarde me di cuenta, que no es así Ella no es lo que crees, no es lo que mereces Aléjate, no te entiendo, pues ella me ha brindado amor, no es sincero Y ella ha llenado el hueco que he llevado en el corazón Perdóname, perdóname tú a mí, ya no quiero verte más No puede ser así, pues tú me has fallado, me has decepcionado Me engañaste, no es cierto, traicionaste, no, no es cierto Esa amistad sincera, no es mi parte Me duele tanto ahora recordarte, que te marché Aléjate, no te entiendo, pues ella me ha brindado amor, no es sincero Y ella ha llenado el hueco que he llevado en el corazón Perdóname, perdóname tú a mí, ya no quiero verte más No puede ser así, pues tú me has fallado, me has decepcionado Me engañaste, no es cierto, traicionaste, no, no es cierto Esa amistad sincera, de mi parte Y me duele tanto ahora recordarte Que te marché, me duelen tus palabras Que te marché, no sabes lo que hablas Que te marché, me voy, pero un día vas a comprender Que te equivocaste Me desperté llorando Pensando que no me querías más Tu amor me está matando No sé ya más qué hacer para vivir Las horas van pasando Mientras no dejo de pensar en ti Mientras no dejo de pensar en ti Mi amor te extraño tanto Por eso yo te pido que me tengas paciencia Me esperes despierta, mi amor llegará Por eso yo te pido que me tengas paciencia Que cuento los segundos para irte a buscar Por eso yo te pido que me tengas paciencia Me esperes despierta, mi amor llegará Por eso yo te pido que me tengas paciencia Que cuento los segundos para irte a buscar Pensar que estás tan lejos No puedo ni corriendo No puedo ni corriendo irte a ti Y solamente pienso Que llegue el día en que pueda tener Tu cariño, tus besos Tu amor que tanto extraño Que un mes parece un año Si estoy lejos de ti Por eso yo te pido que me tengas paciencia Me esperes despierta, mi amor llegará Por eso yo te pido que me tengas paciencia Que cuento los segundos para irte a buscar Por eso yo te pido que me tengas paciencia Me esperes despierta, mi amor llegará Por eso yo te pido que me tengas paciencia Por eso yo te pido que me tengas paciencia Por eso yo te pido que me tengas paciencia Que cuento los segundos para irte a buscar En una casa Muy vieja, muy vieja Dicen que vive un fantasma Era el amor de mi vida Y la muerte se la llevó Vivo solo en esa casa Mis amigos la quieren quemar Porque me dicen que si vengo ahí El recuerdo de ella me va a matar En el jardín veo su cara Entro a la casa oigo su voz Miro su fotografía Miro su fotografía Y mi corazón se partió en dos Enamorado de un fantasma Que noche tras noche veo pasar Y que me dicen que en el cielo Por siempre me esperará Ella era luz en la casa La flor más bella del jardín Donde juramos Donde juramos Amarnos Sin saber que iba A morir Donde juramos ¿Vivo solo en esa casa Y mis amigos la quieren quemar? Porque no sé que si vengo ahí El recuerdo de ella me va a matar En el jardín veo su cara Entro a la casa, oigo su voz Miro su fotografía y mi corazón se partió Enamorado de un fantasma Que noche tras noche veo pasar Y que me dice que en el cielo por siempre me esperará En el jardín veo su cara Entro a la casa, oigo su voz Miro su fotografía y mi corazón se partió Enamorado de un fantasma Que noche tras noche veo pasar Y que me dice que en el cielo por siempre me esperará Oh, 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 oh Ese que te llama a las tres de la mañana Y te pone una canción romántica Ese que te deja en la libreta una tarjeta Donde dice que te ama Ese que te entrega el corazón con la mirada Y tú como si nada Ese que suena que una canción Puede ablandarte el corazón Soy yo Ese loco soy yo Porque nadie como tú me había flechado así Me había pegado aquí Directo al corazón Solo tú Solo tú Amor Solo tú Solo tú Amor Y nadie te amará Como te amo Solo yo Con este loco amor Ya nadie te amará Solo yo Solo yo Amor Solo yo Solo yo Amor 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 Ese que se muere Por estar entre tus brazos Ese loco Ese loco que sigue Ese loco que sigue Tus pasos Ese que te entrega Lo mejor Para que tú le des tu amor Solo yo Solo yo Solo yo Ese loco soy yo Porque nadie como tú Me había flechado así Me había pegado aquí Y directo al corazón Y directo al corazón Solo tú Solo tú Amor Solo tú Solo tú Amor Y nadie te amará Como te amo yo Con este loco amor Ya nadie te amará Solo yo Solo yo Amor Solo yo Solo yo Amor Amor Una vez le confesé Mi amor recuerdo bien Entonces ella dijo que Me amaba a mí también Y ahora que la vuelvo a ver Me pide sin cesar Que olvide lo pasado y que Volvamos a empezar Y hoy ¿Cómo estás tú? Estás tú Uuuh ¿Qué tal si tú? Na 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 Si tú Y yo Volvemos a na 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 A ser Igual Que ayer los dos Na 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 Y con calor Ella dirá Na 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 Vivos solo por tu amor ¿Cómo estás tú? ¿Qué tal si tú, na-na-na-na, si tú y yo volvemos a, na-na-na-na, a ser igual que ayer los dos, na-na-na-na, y con calor de llanidad, na-na-na-na, vivo solo por tu amor. Una vez le conté que a mi amor recuerdo bien, entonces ella dijo que me amaba a mí también. Ahora que él ha vuelto a ver, me pide sin cesar, que olvide lo pasado y que volvamos a empezar. ¿Cómo estás tú? ¿Qué tal si tú, na-na-na-na, si tú y yo volvemos a, na-na-na-na, a ser igual que ayer los dos, na-na-na-na, y con calor de llanidad, na-na-na-na, vivo solo por tu amor. ¿Cómo estás tú? ¿Cómo estás tú? ¿Qué tal si tú, na-na-na-na, si tú y yo volvemos a, na-na-na, a ser igual que ayer los dos, na-na-na-na, y con calor de llanidad, na-na-na, vivo solo por tu amor. ¿Qué tal si tú, na-na-na, vivo solo por tu amor? ¿Qué tal si tú, na-na-na, vivo solo por tu amor? A los que al contemplarme rodando en el fango quisieran llorar, a los que se pregunten por qué mi talento no pudo triunfar, a los que me juzgaron sin darme derecho, siquiera de hablar, a todos los que quieran saber mi tragedia, la voy a contar. Yo siempre sostuve que no hay en el mundo ningún otro ser que tenga belleza, de pieza a cabeza, como la mujer. Ellas son la vida, la chispa divina, la razón de ser. Qué de raro tiene que me haya perdido por una mujer. Qué de raro tiene que me esté muriendo por una mujer. No le sabía de mi dolor profundo, yo solo fui el culpable en mi fracaso, porque pude haber sido el rey del mundo, pero encontré mujeres a mi paso. ¿A poco no, Martincito? A los que como amigo ayer me tuvieron en un pedestal, a los que me quisieron allá cuando tuve familia y hogar, a los que me olvidaron apenas mi estrella dejó de brillar, a todos los que quieren saber mi tragedia, se las voy a contar. Todas las mujeres ejercen en mi alma un raro poder. Aquellos que tengan el mismo problema me van a entender. Una cara hermosa y un cuerpo de diosa me hicieron caer. Qué de raro tiene que me haya perdido por una mujer. Qué de raro tiene que me esté muriendo por una mujer. Todas las mujeres ejercen en mi alma un raro poder. Todas las mujeres ejercen en mi alma un raro poder. Aquellos que tengan el mismo problema me van a entender. Todas las mujeres ejercen en mi alma un raro poder. Una cara hermosa y un cuerpo de diosa me hicieron caer. Que de raro tiene que me haya perdido por una mujer Que de raro tiene que me esté muriendo por una mujer Cuando salí de aquel lugar Tuve que ser fuerte para no llorar No pude evadir su triste mirada Y dentro de mí aún puedo escuchar Su voz decide, te voy a esperar Cuando salí de aquel lugar Yo le pedí de dar una señal Que sería una rosa en su balcón Y que al regresarla tomaría yo Así sabría que estás ahí Deja una rosa en tu balcón Dejo en tus manos mi corazón Mi esperanza siempre será En tus brazos volver a estar Deja una rosa en tu balcón Tú alumbrarás mi soledad Sueño verte una vez más Hoy que estás lejos Te quiero más y más 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 Deja una rosa en tu balcón Deja una rosa en tu balcón Corazón Mi esperanza siempre será En tus brazos volver a estar Deja una rosa en tu balcón En tu balcón Tú alumbrarás mi soledad Sueño verte una vez más Hoy que estás lejos Te quiero más y más Más Te quiero más Deportarás mi soledad Te quiero más Te quiero más Te quiero más Ya ha Te quiero más Te quiero más Corazón Te quiero más Sé que mi amor se fue muy lejos Esta vez me abandonó Y si alguien la ve voy a pedirle Que esto le diga por favor Que la quiero, que la quiero Que la espero y loco estoy Y yo ya no tengo lágrimas, no tengo lágrimas Mucho he llorado Ya no tengo lágrimas, no tengo lágrimas Se me han secado Desde aquella tarde me sentí cobarde Cuando ella se fue Y yo ya no tengo lágrimas, no tengo lágrimas Qué mala suerte Ya no tengo lágrimas, no tengo lágrimas Siento la muerte Desde que se fue Me dejó y se fue Pues la quiero Yo la quiero Y yo ya no tengo lágrimas, no tengo lágrimas Ya no tengo lágrimas, no tengo lágrimas Se me han secado Desde que se fue Me dejó y se fue Y yo ya no tengo lágrimas Te imaginé mi soledad hasta llegar a adivinar Tus suaves manos y tu caminar Me impregné de ti, me olvidé por ti Porque sabía que tú ibas a llegar La chica que soñé es realidad La chica que soñé toda mi vida La chica que soñé hoy está abrazándome Porque eres la chica que soñé Música En mi memoria te inventé En un papel te dibujé Tu pelo suelto y dorada a piel Era un soñador esperando el amor Sin conocerte yo de ti me enamoré La chica que soñé es realidad La chica que soñé toda mi vida La chica que soñé hoy está abrazándome Tú eres la chica que soñé Es realidad La chica que soñé Es realidad La chica que soñé Es realidad La chica que soñé La chica que soñé A los que al contemplarme rodando en el fango Quisieran llorar A los que se pregunten ¿Por qué mi talento no pudo triunfar? A los que me juzgaron A los que me juzgaron sin darme derecho Que tenga belleza Que tenga belleza De pieza a cabeza Como la mujer Ellas son la vida La chispa divina La razón de ser ¿Qué de raro tiene Que me haya perdido Por una mujer ¿Qué de raro tiene Que me esté muriendo Por una mujer? No le sabía de mi dolor profundo Yo solo fui el culpable en mi fracaso Porque pude haber sido el rey del mundo Pero encontré mujeres a mi paso ¿A poco no, Martincito? A los que como amigo ayer me tuvieron en un pedestal A los que me quisieron allá cuando tuve familia y hogar A los que me olvidaron apenas mi estrella Dejó de brillar A todos los que quieren saber mi tragedia Se las voy a contar Todas las mujeres ejercen en mi alma Un raro poder Aquellos que tengan el mismo problema Me van a entender Una cara hermosa y un cuerpo de diosa Me hicieron caer ¿Qué de raro tiene Que me haya perdido Por una mujer? ¿Qué de raro tiene Que me esté muriendo? Que me esté muriendo Por una mujer Todas las mujeres Ejercen en mi alma Un raro poder Aquellos que tengan El mismo problema Me van a entender Una cara hermosa y un cuerpo de diosa Me hicieron caer Me hicieron caer ¿Qué de raro tiene Que me haya perdido Que me haya perdido Por una mujer? ¿Qué de raro tiene Que me sea perdido Que me ha perdido Que me esté muriendo Por una mujer? ¡Gracias por ver el video!